Música Nos encontramos en Camino La Cumbre Junto al equipo de seguridad y el equipo territorial Promoviendo el encarga tu casa Para estas vacaciones Queremos evitar el robo de su casa cuando esté desocupada Por lo tanto, los invitamos a encargar su casa Este año hemos incorporado además una cámara gratuita Que usted la instala Y le avisa en caso de detectar cualquier movimiento al interior de su casa Y eso nos llega de inmediato el aviso a nuestro 1405 Bueno, acá acaba de llegar el alcalde A entregarnos esta cámara de seguridad Que va a ayudar a todos los vecinos A poder estar más seguros cuando nos vayamos de vacaciones Se agradece todos los temas de seguridad a ayudar Hoy día me vinieron a ofrecer el sistema encarga tu casa Que además incluye una cámara Lo cual permite que la vigilancia sea mucho más actualizada Y estemos todos conectados y sea más rápido el sistema Así que se los recomiendo demasiado Para que llamen al 1405 y encarguen la suya Los invitamos a inscribirse Encargando su casa En el 1405 o en lobarnechea.ca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!